Este es un breve informativo de Noticias 12. Transportistas nicaragüenses denuncian arbitrarias medidas impuestas por Honduras. Nicaragua ocupa el segundo puesto en el mundo en solicitudes de asilo, según informe de ACNUR. Sentencia en la cadena perpetua al femicida de la joven asesinada en Bonanza. Médicos recomiendan a la población que van a participar en las fiestas de Santo Domingo poner en práctica las medidas ante el COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.